Yo soy buen parrandero y vengo de la montaña Buscando a una morena que vive en la sabana Yo soy buen parrandero y vengo de la montaña Buscando a una morena que vive en la sabana La conocí en el puerto una tarde de verano Y al verla tan hermosa me quedé enamorado La conocí en el puerto una tarde de verano Y al verla tan hermosa me quedé enamorado En un baile que estuve en casa de José María Yo ofrecí mi cariño y juro que me quería En un baile que estuve en casa de José María Yo ofrecí mi cariño y juro que me quería Pero al saber sus padres que la había conquistado Por amarga mi vida del pueblo la llevaron Pero al saber sus padres que la había conquistado Por amarga mi vida del pueblo la llevaron Y al saber sus padres que la había conquistado Por amarga mi vida del pueblo la llevaron Y al verla tan hermosa me quedé enamorado ¡Vamos! En un rincón del mundo yo tengo que encontrarla Porque la quiero mucho y no podré olvidarla En un rincón del mundo yo tengo que encontrarla Porque la quiero mucho y no podré olvidarla No importa que la gente critique de mi vida Que por amarla tanto mi alma está perdida No importa que la gente critique de mi vida Que por amarla tanto mi alma está perdida